Hola, mi nombre es Flores Santos, le doy las gracias primeramente a Conciencia Veracruzana que nos dio el apoyo y los dientes para mi hijo Genaro Adrián, Flores Santos, quien habíamos solicitado el apoyo en el DIR, en el Centro de Salud, en la cual nos habían dado largas para conseguir una cita médica para él, primeramente. Y pues más que nada, les doy las gracias a quienes están apoyándonos a nosotros. Yo vengo desde la Frutos, conseguí el apoyo por medio de un volante que nos dio el director de esta escuela. ¿Y cómo ves Genaro? ¿Fue bien con los lentes? Sí. ¿Sí? ¿Y antes cómo veías? ¿Te costaba trabajo oler? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! 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 ¡Gracias!